Con el objetivo de ofrecer a los empresarios emprendedores tecatenses un espacio en donde puedan ser orientados sobre los programas de gobierno para la obtención de recursos económicos para impulsar sus proyectos, la Secretaría de Desarrollo Económico a través del Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM, abrió dos módulos de la Red de Apoyo al Emprendedor, uno ubicado en Canacintra y otro más en las oficinas del Ayuntamiento. El subsecretario de Desarrollo Económico en el Estado, Alfredo Babun Villarreal, explicó que en Tecate existe un alto potencial de emprendedores, por lo que manifestó es fundamental tener un acercamiento con ellos, pues serán los que abran nuevas oportunidades de empleo en la ciudad. Bueno, el objetivo de este módulo es estar más cerca de los empresarios y de los emprendedores de todo el Estado y bueno, Tecate es un municipio en el que nos interesa mucho estar más cerca de ellos, hay mucho potencial aquí en Tecate para desarrollar nuevas empresas y generar los empleos que se requieren, empleos formales, empleos seguros que nos permitan cumplir con nuestras metas de crecimiento y desarrollo económico en la Secretaría, para poder atender a la comunidad en general que día a día está demandando los apoyos del gobierno federal y los apoyos del gobierno del Estado, que a través de los centros de desarrollo emprendedor estamos llevando a todas las latitudes del Estado de Baja California. Alfredo Babún explicó que en estos módulos habrá personal capacitado para simplificar los trámites para la obtención de recursos de programas del gobierno federal y estatal. Agregó que son alrededor de 20 programas destinados a beneficiar a quien desea iniciar con su negocio o mejorarlo. Gracias a estas redes que estamos construyendo para poder estar cerca de ellos, es cada vez más fácil acercar todos los programas, es muy sencillo acceder a ellos, en cada uno de los centros de personal capacitado, su función es simplificar la tramitología, así de que hemos tenido buenos resultados y vas a empezar a ver cada vez más casos de éxito por todos lados. Por su parte, el alcalde César Moreno comentó que se trata de un mecanismo de coordinación entre los gobiernos para ofrecer en una sola ventanilla los servicios y programas gubernamentales para facilitar la apertura de alguna empresa o negocio. Y si traen algún proyecto o traen algún negocio que quieran emprender, directamente pueden acercarse y aquí se les buscará el programa correspondiente que le pueda caber o que le pueda ajustarse. Cualquier empresario que quiera empezar un negocio o todavía no quiera empezarlo, sino que lo quiera mejorar, puede acercarse a ver en qué programa puede caber. Por último, invitaron a la ciudadanía que busca algún apoyo para iniciar su proyecto o mejorar el que ya tiene, se acerque a los módulos en Canacintra o Desarrollo Económico Municipal para que le orienten sobre el tema. Yo los invito a que se acerquen a este módulo, que vean las facilidades, que revisen cuáles programas hay y que les puedan servir tanto para nuevas empresas como las empresas. Invitar a todos a que se acerquen, que tengan la confianza de acercarse a estos centros de desarrollo emprendedor, están para atenderlos y con muchos programas, cerca de 20 programas que estamos seguros de encontrar, cada uno encontrará un programa adecuado para ellos. Para California Medios, Abril Serratos y Roberto Estrada.